Muy buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días a cada uno de ustedes, como siempre, un gusto poderles tener aquí una clase más de educación física de manera virtual, sí, buenos días con los que recién están ingresando también, buenos días mis chicos que están, se les ve súper bien, se les ve súper bien y bueno, antes de empezar, antes de ir ya a la parte de tomar lista, yo quería decirles dos cositas, sí, dos cositas muy puntuales, dos cositas, la primera cosita que mencionar, sí, era, bueno, siempre me han enseñado que nunca es tarde para felicitar y yo espero felicitarle a cada uno de ustedes por el día del niño, sí, espero que hayan tenido un excelente día del niño, que le hayan pasado súper bien, sí, que le hayan disfrutado, que le hayan pasado al máximo ese día, hayan jugado, hayan reído, hayan, hayan compartido con su familia, sí, qué hermosa profe, mande por ahí, mande unos días, sabe que mi mami me compró, sabe que mi mami me compró una casa de piezas para armar, wow, qué chévere, wow, qué chévere, me alegra, me alegra saber de que los papis les hayan consentido ese día, aunque hay que recordar que todos los días son el día del niño, sí, todos los días tenemos los mismos derechos. Hola profe, hola amigos. Hola, hola amigos. Buenos días. No puedo terminar, sí. Todos los días tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones que cumplir, sí, entonces no hay que olvidar de esta parte, mis chicos, ya, como les decía, y a la misma vez agradecerles, sí, agradecerles, ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué me va a agradecer? Porque ustedes me contagian de ese positivismo, ustedes me dan esa alegría, sí, ustedes me enseñan, son unos excelentes maestros, ustedes desde esas tempranas edades ya son unos excelentes maestros de vida, sí, me ayudan a crecer, me ayudan a conocer nuevas cosas, me contagian de esa alegría para poder continuar, sí, mis niños, entonces les extiendo un fortificísimo abrazo a ustedes, que espero que hayan tenido un excelente día del niño, sí, espero que hayan pasado súper, súper, duper bien. Bueno mis chicos, el día de hoy, sí, el día de hoy, vamos a ver, el día de hoy no vamos a ver un deporte, sí, les traje por este día mismo, celebrando este día del niño, sí, les traje, y además de que nunca han leído un cuento conmigo, pues hoy día les traje un cuento, sí, un día, hoy día les traje un cuento del cual van a tener que, sí, el cual van a tener que dibujar una de las escenas que les daría gusto, sí, por favor, me ayudan silenciando los micrófonos, gracias amigos, ya, entonces como les decía, el día de hoy les traje un hermoso cuento, un cuento con una gran, con una gran enseñanza, sí, entonces vamos a prestar atención al cuento que les traje el día de hoy, sí, cambiando un poquito de rutina, estábamos viendo los deportes, pero no importa, como dicen pasarnos de coles a nabos, no importa, sí, siempre y cuando sea por su aprendizaje, siempre y cuando sea por la enseñanza, entonces les voy a pasar a presentar este maravilloso cuento, sí, este maravilloso cuento que les traje el día de hoy, espérenme un ratito, nada más, déjenme presentarlo a este cuento, no sé si tal vez alguno de ustedes ya lo ha leído, los padres ya lo han leído, pero vamos a compartir con todos ustedes, voy a compartir este hermoso cuento, prestan mucha atención mis niños, esperemos que se me presente, nada más, tengamos un poquito de paciencia, tengamos un poquito de paciencia, ya, esperemos, esperemos que se nos presente, está un poquito lentito esta parte, esperemos, esperemos esperemos, esperemos mis niños, tengamos un poquito de paciencia, nada más, un poquito, un poquito de paciencia que ya se vaya presentando el, el cuento, esperemos, esperemos que, no sé qué le sucede, si no se me quiere presentar, me voy a poner a llorar, no se quiere presentar, sí, bueno, hasta que se me presente el cuento, qué les parece si les tomo lista, ya, voy a pasarles a tomar lista, me prestan mucha atención, yo, voy a兒ela. Presente, buenos días, profesor Hola Mica, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, Mica Castro. Presente. Estéfano. Presente. Damaris Buenos días, Jorge Presente Buenos días, Damaris ¿Cómo están? Alejandra Presente Listo Melanie Presente Benja Buenos días, Profesor Presente Buenos días, amigo Benja ¿Y Coguaminga? Buenos días, Profesor Presente Buenos días, amigo Nico Megan Megan Guerra Es Profesor Presente Hola, mi amiga Megan Marti Buenos días, Profesor Presente Hola, Marti Buenos días Emma Buenos días, Megan Buenas tardes Cristian Buenas tardes Megan Megan Buenos días, Profesor Buenos días, Profesor Hola, Megan Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Alejandra 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 Presente Presente Jordan Buenos días, Profesor Presente Buenos días Buenos días, amigo Domi Rojas Buenos días, Profesor Presente Hola, amiga Domi Buenos días Alexander Buenos días, Profesor Presente No me voy a llevar a Alexander Hola, amigo Alejandra Mander Mander Nico Por favor Nico Tayupanda Nico Tayupanda Profe Me puso en lista Por favor Emilia Sí 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 le puse Semillas Gracias Ya No hay problema Nico Tayupanda Buenos días, Profesor Presente Buenos días ¿Cómo están, amigo? Isma Buenos días, Profesor Presente Hola, amigo Isma Buenos días Lucía Buenos días, Profesor Presente Hola, Lucía ¿Cómo están? Buenos días Leo Presente, Profesor Listo, amigo Hemos estado completos Sí Hemos estado completitos Ya sé Puedo ver la pantalla, Profesor Sí Está muy bien Vamos a leer Vamos a leer Este cuento Por favor Me ayudan silenciando Sus micrófonos Para poder empezar A leerles el cuento Sí Me ayudan silenciando Los micrófonos Por favor Gracias Gracias a cada uno De ustedes Ahora sí Como les dije Vamos a leer Este hermoso cuento Vaya apetito Tiene el zorrito De Claudia Rueda Sí Miren Vamos a leer Un cuento Sobre un Zorrito Sí De Claudia Rueda Vamos a ver Una mañana Zorrito Se despertó Con un hambre Muy Grande Más Grande Que su cueva Que las montañas Y que toda La Ahí tal vez Puede observar Sí Ahí sí Ya Listo Como les decía Zorrito se despertó De la cueva Se despertó Así con un hambre Muy Muy Grande Como cuando nos Despertamos Con muchísima Hambre Así que Decidió Prepararse Sí Una Tortilla Tan Grande Como su Hambre Y entonces Decidió Prepararse Una tortilla Tan Grande Como su Hambre Una tortilla ¿Quién le gusta La tortilla? A ver Álse la mano Aquí me gusta La tortilla De huevo A mí A mí A mí A mí A mí Eso Y salió A buscar Unos huevos Para prepararla Encontró Un huevo En un pantano Sí Miren He encontrado Un huevo En un pantano Halló Dos más Dentro De lodo Ya tenía Un huevo De un pantano Dos más Dentro De lodo Y otros Tres Más Y otros Tres Más Dentro De un Montecito En un Montecito Encontró Tres huevos Más En un Montecito Miren Ya tiene Cinco Huevos Perdón Tiene Seis huevos Ya tiene Seis huevos En la arena Encontró Uno más Miren Este zorrito Ha estado buscando Muchos huevos Guau Y está Encontrando Y sobre El árbol Y sobre Un árbol Halló Un Pequeñito Un chiquitito Un huevo Chiquitito Dentro De un Tronco Encontró Uno más Miren Como este Zorro Sus Picadas Están Metiendo Ahí Su Cabecita Dentro De ese Tronco Porque Encontró Un huevito Más Y el Más Grande Lo halló Justo En el Camino Miren Ese huevo Inmenso Gigante 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 Ese huevo Contó Hasta Diez Y Y regresó A su Casa Cantando Y con La lengua Fuera Miren Ya está Saboreando Ese zorrito Ya está Saboreando Esa Deliciosa Tortilla Que se va A preparar Si está Saboreando Esa Riquísima Tortilla Entonces Tiene Diez huevitos Contemos Hasta El Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dez Tres Siete Ocho Nueve Y diez Miren Diez huevitos Guau Muchos huevos Muchos huevos Ya tenía Diez huevitos Se ha listo para preparar la deliciosa tortilla Sí, se va a listar el zorrito para preparar esta tortilla Miren, ya está puesto un delantal Sí, está tomando también donde va a partir los huevos Va a prepararse una tortilla grande como su hambre Y toda para él solito Miren, solo para él va a cocinar este zorro, ¿ah? No ha sabido compartir Pero, de los 10 huevos que tenía, uno se reventó Y solo le quedaron 9 huevos Miren, ¿qué animalito está saliendo del huevo? ¿Alguien puede ver? ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! Sí, y miren lo que dice Ha sido, no ha sido un pollito, ha sido un patito para alimentar Ha sido un patito Miren la trompita del patito, el piquito del patito Sí, entonces ha sido un patito De los 9 que quedaban Sí, de los 9 que quedaban 3 más se reventaron Y solo quedaron 6 huevos Y solo quedaron 6 huevos Miren, ¿qué animalitos acaban de salir de los huevos? Cocodrilos 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 Y 3 cocodrilos Que alimentar Sí, y 3 cocodrilos que alimentar Y podemos verle al patito De los 6 que le quedaban Se reventaron otros Dos Y que solo quedaron 4 huevos ¿Qué animalitos son? Los flamencos Son como unos flamencos 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 De excelente Unos flamencos Ya cogí el huevo Guau Y un patito 3 cocodrilos Y 2 flamencos Que alimentar Miren, ya están los 3 cocodrilos El patito Y los recientemente salidos Del cascarón Los flamencos De los 4 que quedaban Uno más se reventó Y solo quedaron 3 huevos ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! Una tortuga Excelente Una tortuga Entonces tenía Entonces tenía Y un patito Sí, tenía un patito 3 cocodrilos Los 2 flamencos Y una tortuga ¿Qué? ¡Alimentar! Miren Ya tenía más animalitos Que alimentar Y este zorro quería Una tortilla Para él Solito De los 3 que quedaron Otro más se reventó Al zorrito Solo le quedaron 2 huevos ¿Qué animalito puede ser? Uno bien chiquitito Es un pajarito pequeño Que tiene pico largo Sí, muy bien Un pajarito bebé Ajá Un pajarito bebé Miren lo que está pasando Este pico Sí, miren lo que está pasando Y un patito 3 cocodrilos 2 flamencos Una tortuga Y un colibrí ¿Qué alimentar? Ha sido un colibrí Ese pajarito chiquito Ha sido un ¡Es colibrí! ¡Es colibrí! Ajá Miren lo que le está haciendo El flamenco Al cocodrilo bebé ¿Sí le ven lo que le están haciendo? Le está picando Le está picoteando La cabeza Le está picoteando La cabeza Le está picoteando Sigamos viendo Vi los dos Que le quedaron Uno más se reventó ¿Un búho? Sí, un búho ¡Es un búho! 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 Miren Y un patito ¿Sí? Un patito Y tres cocodrilos Los dos flamencos Una tortuga Un colibrí y un búho que alimentar. ¡Wow! Miren cómo está llorando el cocodrilo de lo que le picoteó el flamenco. Miren cómo está llorando el pobre cocodrilo. ¡Pobre cocodrilo! ¡Pobre cocodrilo! Sí, pobre cocodrilo. ¡Ay, de mí! Dijo el zorrito. De los diez huevos que tenía, solo me queda uno. ¡Ah! Y nueve criaturas hambrientas que no paran de llorar. Miren, pobres, todos están que lloran de hambre. Sí, todos están que lloran de hambre. ¡Pobre cocodrilo! Y el zorrito de los diez huevos que tenía, solo me quedó uno. ¡Las tortillas no lloran! ¡Pobrecitos! Pero un huevo alcanza para preparar una tortilla que aunque pequeña. Sí, miren, un huevo, este huevo grandote se iba a prepararlo. Y no hay ningún animalito ahí. ¡A todos nos va a encantar! Todos, miren, todos los bebés, todos los recién nacidos. ¡Pero qué es sobrante! ¡Va a encantar! Miren qué hermoso mensaje que nos deja esta parte, qué hermoso mensaje que nos deja. Pues la comida es más sabrosa si se puede compartir. Miren qué maravilloso, qué maravilloso mensaje, ¿sí? Que nosotros podemos compartir. Nosotros podemos compartir. Si vemos a alguien que no tiene tal vez algo que comer, pues podemos compartir. Sí, podemos compartir, podemos ayudarle. Entonces es importante, mis niños. Además, como es importante siempre agradecer los platillos favoritos y los platillos que preparan la comida, que preparan nuestra mamá, nuestro papá. Sí, entonces es muy importante, es muy importante siempre agradecerles. Y si no le han agradecido, pues en estos momentos cada uno de ustedes se coge, se levanta y se va corriendo a abrazarle a mamá, decirle muchas gracias, mami, por hacerme los platillos favoritos, te amo mucho. Vayan ahorita, les veo correr a cada uno de ustedes, levántese de su silla, vaya corriendo, o si le tiene la mamá al lado, abrásele muchísimo, denle fuertes besos, muchos besos, y dígale te amo mucho, gracias por hacerme conmigo. Si la mami no está por ahí, si esperamos a que regrese la mami, pero queda como tarea, agradecerle, darle un fuerte abrazo, un beso así, y siempre gigante. Ya, por hacer, mamá, ven. Sí, ya, muy bien, me alegra, me alegra de que hayan ido, sí, me alegra de que hayan ido a agradecerle a la mamá, darle un fuerte abrazo, a decirle que le aman mucho, que muchas gracias por la comidita, que Dios le pague por la comidita que nos prepara, sí, que Dios le pague. Miren qué hermoso cuento, sí, qué hermoso cuento, niños. Mami, ¿qué pongo aquí? Colorín, colorado, este cuento, sí. Está acabado. Muy bien. Mami. Mamá. Sí, muy bien, muy bien. Ya, ya se fueron a agradecerle, ya le fueron a abrazar a la mamá, sí, muy bien, me alegra, me alegra saber de que ya hayan ido por ahí. Me fui a abrazar a mi papá. Ya, muy bien, vaya, abrácele también al papi, que también el papi sabe cocinar unos ricos platillos, sí, vaya, vaya, abrácele, dele un fuerte abrazo. Yo no le voy a saludar a mi papá. Yo no le voy a saludar, es un ratillo colombiano. Vaya, déjale, vaya a poderle dar un abrazo, corra, vaya, dale un abrazo. Quítale a los ricos, corra, dale un abrazo a mi papá. Lindo abrajito. Muy bien, sí, me alegra, me alegra a mis niños. Bueno, miren, qué maravilloso es este cuento, sí, qué maravilloso es este cuento, nos da una gran enseñanza, nos da una gran enseñanza que es el compartir. Y siempre estar agradecidos, sí, siempre estar agradecidos con nuestros papis, porque siempre tienen algo que prepararnos, sí, siempre tenemos que decir, no, eso no me gusta, no, 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 eso tienen que ustedes agradecer, sí, tienen que agradecer los platillos que hace papá o mamá. Listo, mis niños, sin nada más que mencionar, vámonos a nuestra parte práctica. Ah, póngase de pie, sí, vaya poniéndose de pie, vaya poniéndose en una, en un sitio seguro, como siempre, me desaparezco un ratito, no se miran, por favor. ¡Profe! ¡Más de! ¿Puedo la comida que me quita su foto? ¿Qué cosa? Yo voy a hablar y me dicen, profe, ¿en serio? ¡Profe, mire! ¡Ya miro! ¡Wow, qué chévere, sí! Listo, vamos, entonces vamos a ponernos de pie, sí, me desaparezco en un instante. Sí. Sí, permítanme activar la otra cámara, desaparezco un ratito. ¡Listo, profe! Sí, ya, ya, permítanme un ratito nada más activar la otra cámara, ¿ya? Bueno, mis chicos, permítanme un ratito. Un ratito, déjenme activar la cámara, ¡ya! Ahora sí, ahora sí, ya estamos por acá. Ahora sí, recuerden, ¿listos? Miren, el día de hoy vamos a hacer, por favor, me ayudan sin enciendro los micrófonos, por favor, cada uno de ustedes me ayudan sin enciendro el micrófono. ¿Sí? Gracias, por ahí, ¿alguien está activado su micrófono? Gracias. Sí, recordemos que el uso del chat, sí, recordemos que el uso del chat es solo, sí, con fines educativos, sí, es decir, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que acotar, ustedes me escriben por el chat. ¿Listo, mis chicos? No se olviden de eso, o más que ustedes me escriben sus representantes, ¿ya? ¡Listo! ¡Profe, no voy al baño! ¡Vaya, vaya, 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 no se preocupe, vaya, vaya, por favor, mi amigo, vengan, ayúdenme silenciando su micrófono, por favor. ¡Profe! ¡Mande! ¡Profe, Michael, venganme! ¡Profe, me puedo ir al baño! Sí, vayan al baño, vayan al baño, las personas que deseen ir al baño, vayan al baño, no se preocupen. ¡Listo! Bueno, continuemos, mis chicos. El día de hoy vamos a hacer una dinámica, sí, vamos a hacer una dinámica, un pequeño baile. Sí, algunos tal vez ya lo conocen o lo han hecho, pero vamos a recordar. Y los que no conocen, los que no han hecho, pues vamos a hacerlo, vamos a, vamos a, en este caso, aprender, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos a hacer, sí, les voy a ir cantando parte por parte. Esta canción se llama Yo soy un tallarín, o le he puesto yo tallarín también, ¿sí? Y cómo dicen, miren cómo van a empezar, Yo soy un tallarín, y ustedes saltan, ¿sí? Un tallarín, otra vez saltan. Miren, que se mueve por aquí, ¿sí? Que se mueve por acá, ¿sí? Con un poco de salsa, se pone salsa, sal y mayonesa, ¿sí? Se dan la vuelta y ahora te toca a ti, ¿sí? Y señalan así, ¡exacto! Muy bien, ¿listos? Ya vamos a aprender. Verán que se han visto como cuando cocina, se han visto cuando cocina la mamá, sí, cuando cocina la mamá, el tallarín, el tallarín se sabe mover, se sabe mover. Ustedes tienen que moverse toditos, porque ustedes están medio, el tallarín se mueve, se mueve y se mueve. ¿Listos? Vamos a cantar, una, dos y tres. Yo soy así un tallarín, así un tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Con un poco de salsa, sal y mayonesa, vueltita, y ahora te toca a ti. ¡Exacto! Muy bien, muy bien. Otra vez, vamos otra vez, ¿listos? Hasta que nos aprendamos súper bien. Una, dos y tres. Yo soy así un tallarín, así un tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Con un poco de salsa, sal y mayonesa, y ahora, vueltita, y ahora te toca a ti. ¡Exacto! Muy bien. Ahora, sí, el que quiera va a prender sus micrófonos y va a cantar conmigo, sí. El que quiera, prenda sus micrófonos. Un poco de salsa y mayonesa, y ahora, ¿cuál es? Yo soy tan llor y un tallo. ¿Tú, tú, 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 tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Silenciamos. Gracias, gracias, gracias. Eso. Muy bien, mis niños, ¿ya? Nos movimos un poco como el gallarín. ¿Sí les gustó? ¿Sí les gustó? Sí. Señálenme con los dedos nada más, con los deditos. ¡Sí! ¡Sí! Chévere, chévere, chévere. Vamos, ahora sí, vamos a hacer un poquito de actividad, ¿sí? Vamos a trotar, vamos a movernos un poquito. ¿Listos? Empezamos a trotar, sí, empezamos a trotar. Trote, trote, trote. Muy bien. Trote, trote, trote. Excelente. Miren, y vamos a saltar. Dos hacia adelante, dos saltos hacia atrás. ¿Listos? Dos hacia adelante, dos hacia atrás. Eso. Dos hacia adelante, dos hacia atrás. Vamos. Salte, salte, salte. Dos adelante, dos atrás. Eso. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Salte, salte, salte sin parar. Salte, salte, salte sin parar. Vamos ahora hacia los lados, ¿sí? Hacia los lados. Empezamos, vamos. Hacia el costado, hacia el costado, hacia el otro, hacia el otro. Vamos. Salte, salte, salte sin parar. Salte, salte, salte sin parar. Muy bien. Seguimos trotando. Vamos, seguimos trotando. Eso. Trote, trote, trote. Muy bien. Trotamos, 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 trotamos estatuas. Seguimos trotando, seguimos trotando. Más rápido, más rápido, más rápido, 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 rápido. Eso, eso, eso. Estatuas. Seguimos trotando Vamos, más rápido Eso, 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 eso Estatuas Seguimos trotando Vamos, vamos, eso, eso Rápido, rápido Estatuas en un solo pie Ahí, por ahí se me están callando Ahí Seguimos trotando Vamos, eso, 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 eso Muy bien, trotamos, trotamos Trotamos, trotamos, trotamos En el otro pie, estatuas En un solo pie verán estatuas Uy, por ahí se me cae Eso, estatuas, estatuas en un solo pie Eso, muy bien Vamos, seguimos trotando Eso, troto, 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 troto Eso, brazos arriba y salto Brazos arriba y salto Eso, salto, salto sin parar Salto, salto, salto sin parar Muy bien Salto, 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 estatuas Salto, salto, salto sin parar Salto, salto, salto sin parar Estatuas Eso, muy bien Muy bien Ahora sí, vamos a abrir nuestras piernitas Sí, abrimos nuestras piernitas Arriba el brazo derecho Brazo derecho Sí, brazo derecho ¿Cuál es el brazo derecho? Arriba, arriba el brazo derecho Eso Recuerden el brazo derecho Sí, este es el brazo derecho Perdón Este es el brazo derecho Sí, arriba el brazo derecho Muy bien Brazo derecho arriba Sí, brazo derecho Eso Me toco la punta del pie izquierdo Solo pie izquierdo Eso, vamos Solo pie izquierdo Brazo arriba, solo pie izquierdo Eso Brazo derecho, pie izquierdo Brazo derecho, pie izquierdo Vamos, venja Vamos, venja Eso Brazo derecho, solo pie izquierdo Solo el pie izquierdo Profe, algo pasó con internet No hay problema, tranquila Tranquilo, perdón Vamos Eso Ahora el brazo izquierdo Brazo izquierdo, pie derecho Eso Vamos Eso Tóquese, tóquese, tóquese Eso Sin flexionar las rodillitas Verán que ustedes son más flexibles que el profe Michael Vamos Vamos, Mela Eso Eso Muy bien Vamos Muy bien Excelente Muy bien Listos Ahora juntamos piernitas Sí, juntamos piernitas Y vamos Y nos tocamos las puntas de pie Puntas de pies arriba Sí Puntas de pies arriba Eso Puntas de pies arriba Eso Vamos Y cada vez más rápido Eso Eso Vamos 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 mis chicos Eso Eso Muy bien Vamos Eso Eso Vamos Eso Muy bien Sin flexionar las rodillas Sin doblar rodillas Eso Vamos Muy bien Ahora sí Brazos hacia arriba Estiremos un poquito Eso Estírese, estírese, estírese Muy bien Vamos hacia un costadito Voy a sacar un poquito La perecita Eso Estírese, estírese Ay, qué delicioso Eso Muy bien Hacia el otro lado Ay, eso Muy bien Sáquese, saquese, saquese Sáquese, saquese La pereza Eso Muy bien Un fuerte aplauso Para ustedes Aplausos, aplausos, aplausos Para ustedes Muchas gracias Mis niños Como siempre Sí ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tal vez Yo Dígame No, profe Es mi cumpleaños Guau ¿Cuándo es su cumple, amigo Benjao? En el junio ¿En el junio? Ya En ese ¿El no? Ya sé Se tiene el cumpleaños de mi ñaña Ya pasó Guau Yo no me la sabía Si no, ustedes saben que siempre cantamos Del cumpleaños Feliz Pero Estaremos ¿Sabes que ya va a llegar el cumpleaños de mi hermano? No se olviden Escúchenme Chicos Escúchenme No se olviden su tarea Que es dibujar la escena que más les gustó del cuento Sí La escena que más les gustó del cuento Sí, mis niños Me despido como siempre Con un fuerte abrazo Un fuerte abrazo 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 Chau, chau, amigos Chau, chau Chau, chau, cuídense a todos Chau, chau